¡Suscríbete! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito que te va cuando te vas unido! ¡Qué bonito que se está cuando se está unido! Qué bonito que se está Qué bonito que se está Cuándo se está bonito Qué bonito que se está La mañana, la casa, la salva, la tira La paz y la vida, ¿qué pasa? Tu cabezas, tus llamas, el fin de sonar La paz y la vida, ¿qué pasa?